Aprendo en Casa Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva clase, así que vamos a ver qué es lo que van a hacer Como todas las clases siempre tenemos que permanecer sentado Mirar hacia la laptop o celular Y escuchar con atención lo que dice Misesibel En la clase de hoy vamos a trabajar nuestras manitos Así que el tema es Elaboro un instrumento musical con mi familia Pero antes, escucha el siguiente video Ahora que terminaste de escuchar el video Te pregunto, ¿qué sonidos escuchaste? ¿Qué sonidos escuchaste? ¿Qué sonidos escuchaste? ¿Será la guitarra? ¿Será la guitarra? ¿Será la guitarra? ¿Será de la trompeta? Conversa con mamá Mamá, ¿qué más sonidos escuchaste? Te hago otra pregunta ¿Te gustó estos sonidos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué sonidos te gustó? Conversa con tu mamá Bien chicos, ahora que escucharon estos sonidos Les voy a contar de qué sonidos se trata Son los sonidos de la música Son sonidos de instrumentos musicales Sí, como la guitarra, como el tambor, como la trompeta, como el piano, la flauta o las maracas Sí, hoy vamos a elaborar un instrumento musical con la ayuda de la familia Así que vamos a ver qué necesitamos ¡Suscríbete al canal! 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 las maracas. Primero tú debes ayudar a tu mamá a colocar dentro de la botella la menestra o cereal que hayas elegido. Luego con apoyo de mamá vamos a colocar el cono de papel higiénico en la tapa de la botella para que puedas agarrar mejor esta maraca. Después vas a terminar junto con tu mamá de decorar el mango de la maraca. Sí, el cono de papel higiénico con la cinta que hayas comprado. Y recuerda que después debes lavarte las manos para no enfermarte. Bien, ahora vas a escuchar los sonidos de las maracas. Escucha. Bien, terminaste de escuchar los sonidos de las maracas y también de escuchar el sonido de las maracas que elaboraste junto con tu familia. ¿Te gustó? Ahora vamos a hacer las tareas. Bien, hay tres tareas. Uno, dos, tres. Tú debes elegir el instrumento musical que más te guste. Las maracas, la guitarra o la flauta y luego lo decoras a tu gusto. ¡Chao, chicos!